Cuando cobre y pagaré, te pagaré, qué gusto te vas a dar Montarás en Cuba, compa, y un automóvil te voy a comprar Si no cobre y pagaré, te pagaré, qué chasco vas a llevar Montarás en la lechuza y hasta el cementerio no irás a... La entrevista fue el día del comercio y dos temas a resaltar Uno, que se resbala, el pastor Humberto Láez, lo digo así, se resbala Porque le preguntan cuánto es el presupuesto Cuánto es el presupuesto que corresponde a Lima Metropolitana Y él dijo, no sé, y eso es grave Y sin embargo Ricardo Barrientos, un peruano que está en México Acaba de enviar por filo, la cantidad exacta es lo que corresponde a Lima Entonces, por ahí, un jaloncito de orejas, un jaloncito de orejas al candidato Tiene que tener buenos asesores Don Humberto, no incurra usted en lo que están incurriendo Lourdes Flores Que no tiene asesores, ¿sabes? En el tema ecológico, Lourdes se corrió Y nosotros mostramos aquí la revista Careta Y la información donde ella se corre sobre el tema ecológico Cury tiene asesores, pero ya sabemos para qué los tiene, ¿no? Acaba de denunciar en el canal 4 el tema de los terrenos para su hermano y para su colector Y otro tema, don Humberto Rodríguez Es que en esta entrevista, muy hábilmente Don Humberto Lair le envía un pullazo, pero muy efectivo Tipo taque a Ale González cuando habla de términos ecológicos Y dice que efectivamente nos falta avanzar en el tema ecológico Acá tengo un resumen de lo que ha dicho el pastor Humberto Lair Por ejemplo, ha dicho Muchas de las obras de Cartagena la hizo con préstamos y comprometiendo futuros ingresos Por eso queremos la cuenta plata ¿Cuánto dinero hay por ingresos del PAG? Muy bien planteado, ¿no? En otro momento de su declaración dice de Humberto Lair lo siguiente Ni el tren eléctrico ni el metropolitano son la solución Me parece muy bien Porque este metropolitano, estimados amigos Ya les he dicho lo que es Es una simple, ordinaria y silvestre estación de buses Nada más Es una simple, ordinaria y silvestre estación de ómnibus Con cuatro llantitas, seis llantitas Acientitos y cobrados Eso es todo No estamos hablando de un subterráneo No estamos hablando de una obra modernísima Es una simple, ordinaria y silvestre estación de ómnibus Nada más Eso es todo ¿No? Y finalmente Humberto Lair dijo esto trascendente ¿No? Yo sé que no lo voy a terminar El metro Pero alguien tiene que comentar Acá, otro puyazo, Ale González Que plantea el metro verde Don Gomberto Lair propone un metro O sea, un subterráneo, un tren Lo que está hablando Lo que debe hacer aquel consejo a la asesoría política de Don Gomberto Lair Es que sepa comunicar bien Porque mucha gente no sabe lo que es metro Debe decir un tren subterráneo ¿No? Un tren subterráneo ¿No? Y termina yo diciendo lo siguiente Ale Curi ya está bajando Está siendo golpeado por sus malas prácticas Es lo que dijo don Humberto Láez en estas declaraciones interesantes y que nosotros le traemos a ustedes, amigos, con toda la objetividad, con las críticas pertinentes y también con las sugeridas, porque no todo es crítica, también hay que sugerir, y dice un viejo dicho, el que sabe, sabe, ¿no? Si sabes algo, enseña y si no, apegas, ¿no? Entonces, me parece don Humberto que es un buen candidato, está en tercer lugar, puede ganar las elecciones de Humberto Láez, repito, don Humberto Láez puede ganar las elecciones, tiene todos los atributos, las facilidades que un candidato necesita, ¿no? Por ejemplo, el señor PPK es un gran aliado, a partir de PPK, ni bien presentó a PPK don Humberto Láez, al día siguiente salió en el programa de Jaime Rey, al día siguiente ya estuvo en medio del PP y estuvo en los más importantes medios, pero si hay algo que no le falta a PPK son relaciones y contactos mediáticos y dinero. Por ahí me ha parecido muy astuta la alianza, muy inteligente de don Humberto Láez, es un mensaje que le ha mandado a Alex González, como diciendo, oye, chiquillo, chiquillo maltrigado, que recién estás cambiándote los pañales, mira con quién estoy yo al costado, y mire el biguetazo que te has perdido, porque esa era la jugada de Humberto Láez. Presentar primero este muchacho y la experto, ¿no es cierto?, y luego poner al tiburón mayor que PPK y que va a poner el dinero en los contactos mediáticos. Y en este momento Alex González ya fue ese segundo, pero lamentablemente la inexperiencia se paga, ¿no? Entonces, don Humberto Láez ha hecho bien en tener, digamos, el sustento económico. Para mí ya tiene ahí la inversión que necesita para ganar estas elecciones. Segundo, tiene un asesor político y un asesor técnico de ponencia, porque PPK se le juega, no sabe muchas cosas, pero es que es un asesor calificado, lo es definitivamente. Y el cuarto tema es que el señor Humberto Láez, me parece, tiene bases, que solamente necesita él invalarlas de nuevo y puede llegar fácilmente. Pienso que si no van a los Humberto Láez estas elecciones es por una sola razón, porque no tiene un estratega político competente. Porque hay recursos económicos, hay recursos mediáticos, hay equipo organizativo y solamente falta un buen estratega político, un buen jefe de prensa y creo que don Humberto Láez puede ganar a ser él. No estoy diciendo que sea el mejor candidato ni un buen candidato, solamente estoy diciendo que tiene todas las condiciones como para ganar a ver como que le haya puesto la pelota en el área chica para patear el penal. Y si ya falle el penal ya eso es otra cosa. Y eso es lo que se está cumpliendo, la presencia de Humberto Láez va a ser el catalizador, o sea los candidatos chiquitos ya no van a tener otra opción. Al no poder alcanzar a Láez y está cayéndose la candidatura de Curi, pues definitivamente Lourdes, al final lo que nosotros advertimos, Lourdes va a tener que ser la piñata de la fiesta. Porque ahora, qué inteligente jugada de Alex Curi, acaba de jalar a Salvador Heresi como su jefe de campaña. Hasta el día de ahí las noticias eran que Salvador Heresi se iba del movimiento Cambio Radical o del lado de Alex Curi. ¿Por qué razón? Porque Alex Curi le propuso a Salvador Heresi que él, él, Salvador Heresi, iba a poner la lista de regidores, iba a poner a los candidatos distritales. Entonces Salvador Heresi dijo, me voy de Lourdes y yo la hago linda con Alex Curi y el billetonazo con los cupos. Pero cuando apareció Felipe Castillo, el de los fronimos, y le dijo, hey Curi, yo te ofrezco el partido, te ofrezco el lobo y yo mismo soy. Pero a la hora de los loros, Felipe Castillo sacó la garra y Curi le dijo, hasta allá no más hermanito, sigue solo que yo estoy feliz. Y ahora lo acaba de llamar a Salvador Heresi justo cuando por celitos políticos, ¿no es cierto?, ya se iba a Salvador Heresi. Entonces, mi estimados amigos, aquí estamos viendo una feria de inmoralidades y estamos viendo monumento a lo anético y las autoridades no pueden hacer nada. Es que la partidocracia ha sido muy ave, como bien lo ha mencionado Humberto Rodríguez hace unos minutos atrás, el jurado nacional de elecciones está amarrado de piso y mano. No puede hacer nada ante la mafia, lo único que puede hacer son recomendaciones, ¿no? En cuanto a la abuela nos dice, muchachito, no te portes mal, son recomendaciones de la abuela, pues. A veces le hacemos caso y a veces no le hacemos caso. Otra cosa es, pues, el palo que te va a caer de papá, ¿no es cierto?, cuando tiene que sancionar. Entonces, así estamos. Entonces, vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!